De Susa, Susa, Susa De Susa Aquí estamos Cuando me dijeron Usted me regaló la caricatura Y yo le regalaba eso Pero tengo más regalos para vos Así soy yo, así soy yo Votao No, no, votao no Canal privado, mijo Eso no es por trampos Eso no sale de mi bolsillo Ni creas, pues De mi bolsillo Yo le hubiera dicho Te regalo mi amistad Profunda y sincera Entonces, vos siempre has querido una cosa de esta y te la va a regalar este sombrero. Esto se llama un bombín. Oh, hermano, qué maravilla. Na, cúscalo. Ay, Charles. Esa, para los que no saben, es Charlotte. Charlotte es un personaje de Charles Chaplin. Sí, señor. Qué bacanería, parcero. Entonces, un gato. ¿Cómo qué? Valentino, Rodolfo Valentino. Que miraba así como... Que miraba así. Y que era también más loca que... Claro. No, no, el mío... Mejor el mío, mejor el mío. Sí, sí, mejor el mío. Mejor el mío. Señoras y señores, es... ¡Robin Sondía! ¡Robin Sondía! Un aplauso para él. ¡Abuelo! Muchísimas gracias, bro. Estevey配ra debe afastar una situación única. Suh... ¡No! Suh...